Hola chicos, quiero pedirles disculpas por el video, mucha gente no pudo verlo desde sus celulares y yo sé que es su dispositivo favorito. Sí, Polmakarni. Puta polma. No habíamos conversado. Yo pongo un tema tuyo y tú no me voy a ir. Ese era el arreglo. Se agrandó Polmakarni. Pero igual me gusta el tema. De hecho, no, 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 no. Hola chicos. Ahí se ve. Te des un amor alternativo. ¿Por qué tú eres chica alternativa y yo a chico alternativo? Hoy no hablaba nada. Fuimos al camino, lo pasamos súper bien. No, perdón. No, eso va a sonar malo. Va a sonar súper feo. La Monse fue la que más comió. De hecho pidió una chorrillana y después pidió su sándwich. Qué feita. Pero ahora vamos al cine. A ver, vamos a ver si es súper. Sí. De nuevo. Porque... No, no, no. Ya. De nuevo. Que van con tus amigos. Sí. Y tus amigos. A ver. Oh, Feria para la... Sí. ¿No puedo darme cierto hoy el nombre de Polak? No, pregúntame el segundo. Va a quedar loca. No, yo quiero es porque... ¿Por qué divertido? Porque sale el torso de Cracker. ¿Por qué? Mucho para el lado. Ojalá salgas bien de la película. Oye ya, pero este no es el blog de La Carina, es el blog de Sof. Tienen que ver esto. Viene Marc Anthony y también Marco Antonio. Marc Anthony. Marco Antonio. Ah, 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 ah. Es divertido porque es real. Música 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 El Superman más encima de extranjero, bueno. Sí, terrorista. Sí, se caga en las vegas de otro loco. Sí, se caga en las vegas de otro periodista. Ya, estamos aquí para la repetición de Batman vs. Superman. Sentimiento encontrado aún con Batman vs. Superman. Sentimiento encontrado. Teo quiere comer el pan. Come on. Zorrito igual. Come on. Dormito a la tarde. No he grabado nada. He dormido mucho. Vamos a ver qué está haciendo la mase. ¿Cómo va? Sí, se ve bonito. Este es un food review de los hot cakes de la once. Ay no, qué feo. Sí, igual la once la hace sin huevos. Así que igual eso me preocupa. Voy a probarlo con un poquito de mermela frutilla. Ahí. Y así. Ahora no se entiende. Mmm. No se ve bueno. No es porque mi color está al lado, pero es bueno. No es porque mi color está al lado. No es porque mi color está al lado. No es porque mi color está al lado. Y así. Chao de editar, whatever. Chao. Chao. Está quedando súper poca batería. Y en realidad no se la ve tanto. Chao. Bueno, hoy aprendí que una película no tiene que ser una obra maestra para disfrutarse. Aprendí también que el amor se dice que no cocina bien, pero hace unos súper buenos juegos. Y aprendí también que no hay que usar música muy mainstream para los videos porque si no puede que el contenido no llegue a la gente. Y si bien mi idea nunca ha sido buscar más views, la idea es que la gente que quiera ver los videos pueda verlos en el formato que quiera. Así que nunca más Sir Paul. Nunca más. Además, no se olviden que todos los miércoles estoy haciendo como una especie de preguntas y respuestas. Manden saluditos. Háganme preguntas. Pidenme consejos. Pero el miércoles es la nueva sección del Vlog de Sonce. Y que voy a contarles qué nombre tiene. Está bueno, en serio. Y lo otro que aprendí es que... Esta cámara no suena tan mal. Esta cámara no suena tan mal. Esta cámara no suena tan mal. ¿Qué es el amor se? Huevitos. Duditos. Ay, pero nos van a matar. No me acuerdo a mis impresiones. Qué pena. No.